¿Qué tal amigos? Bien, hoy no vamos a compartir ninguna receta ni tampoco vamos a hacer tutorial de tejido. Hoy va pasando una foto escandalosa pero seguimos filmando. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy estoy conmemorando 22 años de haber entrado a quirófano por un cáncer de tiroides. Yo no sabía, era muy joven, era muy ignorante. Yo no sabía que tenía una tiroides. No sabía para lo que servía. Y pues total que me tocó aprenderlo a la mano. Después de varias cirugías y los tratamientos que lleva este tipo de cáncer y aún con que queda uno con algunas secuelas que acá en mi pueblo le hicimos achaques pero no me quejo. Estoy aquí, estoy viva. Quise compartir esa parte íntima de mi vida con ustedes. Solamente las había en mi círculo más cercano de familiares y amigos. Pero pues me nació este año compartirlo con ustedes ya que se han vuelto parte de mi vida, de mi entorno, con sus mensajes, todo lo que me dicen, lo bueno, lo malo. A veces me regañan cuando ando regando. Pero la mayoría de los comentarios siempre han sido buenos. Jamás pensé que me fueran a escribir de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Chica. Bueno, llegar a tantas partes del mundo es increíble para mí. Cuando en ese entonces, el 24 de febrero de 1998, pues ya me daba yo por muerte en el quirófano. Pero aquí estoy. Espero seguir compartiendo muchos años más con ustedes. Cada año hago una celebración especial por esta fecha. Y pues espero que sigamos cada año conmemorándola y que ustedes me sigan acompañando. Entonces, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Bye, bye.